... Bueno pues comenzamos esta segunda parte del programa... ...llamado La Esquina del Magazine... ...y ya cuando Javi Núñez me pone los casquitos estos... ...y en micrófono quiere decir que nos vamos a la calle... ...y como cada 15 días y si bien no me equivoco... ...creo que hoy nos vamos hasta el Parque María Cristina... ...donde nos encontramos allí con Santiago González... ...presidente de la Asociación de Bonsai en el Quejío... ...a ver, Santiago buenas tardes... ...Hola buenas tardes José... ...es que todavía no te voy a ir en pantalla y no sabía quién era... ...digo ahora sí, ahora sí, ¿qué tal? Pues muy bien, pues aquí estamos en la Escuela de Bonsai... ...para, bueno, para empezar otro programita de Bonsai... ...una preguntita, ¿tenemos encuestas o alguna duda... ...de los amigos que nos ven? Bueno, bien, hoy tenemos, sí, tenemos algunas preguntas... ...de algunos telespectadores... ...y bueno, vamos y si quieres vamos a contestarle a esta pregunta... ...que nos han enviado aquí los amigos... ...de acuerdo... ...pues mira, en principio te comento... ...tenemos una pregunta de un tal Jorge Rajel... ...que nos dice, tengo un olivo, el cual no he trabajado nunca con alambre... ...quisiera intentar que las hojas fuesen más pequeñas y que me dieras fruto... ...¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Bueno, Jorge, en principio comentarte que el olivo, a diferencia de las cebuses... ...aunque son de la misma especie, de sonolea... ...sí es verdad que los olivos suelen tener la hoja mucho más grande... ...que la de las cebuses... ...para conseguir un poquito reducir el tamaño de la hoja de los olivos... ...normalmente existe una técnica que se llama la técnica de la desfoliación... ...que consiste en quitarle toda la hoja al olivo... ...se corta por el peciolo de la hoja... ...y eso provoca que cuando se quede sin hoja... ...el árbol reacciona provocando una segunda brotación... ...esa segunda brotación se consigue... ...que la hoja vaya empequeñeciendo un poquito más... ...esta operación se suele hacer en verano... ...ahora mismo no sería aconsejable que lo desfoliase... ...esperaríamos a verano... ...y en verano, ya te digo, le quitamos toda la hoja al olivo... ...y le provocamos una segunda brotación... ...vale... ...seguramente cuando llegue más adelante... ...intentaremos hacer en directo una desfoliación... ...para que lo veáis en directo... ...también nos pregunta... ...que qué puedo hacer para que diera más frutos... ...bueno, para eso hay que tener en cuenta una cosa que es importante... ...todos los árboles de flor y frutos... ...para que nos desarrolle más floración... ...tenía que estar abonado del año anterior, en el otoño anterior... ...tiene que tener un buen abono... ...y que sea un abono rico en potasio... ...¿por qué?... ...porque el potasio es un elemento... ...que va a favorecer la floración... ...y la fructificación en la siguiente primavera... ...es decir, que para que tengamos... ...en esta primavera concretamente... ...flor y posteriormente el fruto... ...deberíamos haber abonado bien... ...con un abono rico en potasio... ...no obstante, también... ...nos envía una fotografía del olivo que tiene... ...y la verdad es que a esos olivos les falta un poquito más de desarrollo... ...todavía es un plantón joven... ...y normalmente los árboles de flor y frutos... ...suelen desarrollar la flor y el fruto cuando está más avanzado de crecimiento... ...no obstante, ya te digo... ...importante, que esté un bien abonado sobre todo en el otoño... ...para que la siguiente primavera tenga más floración... ...eso por un lado... ...después tenemos otra pregunta... ...de nuestro amigo Alfredo Martínez... ...que nos dice... ...¿qué especies autóctonas... ...de nuestra zona... ...recomienda para iniciarse... ...bien Alfredo... ...en este aspecto decirte que especies autóctonas... ...diríamos que son las de climas mediterráneos... ...y tenemos una gran variedad de especies... ...para poder iniciarse dentro del tema de los bonsais... ...no obstante, te recomendaría... ...si estás iniciándote en el tema de los bonsais... ...que busque una especie que sea de desarrollo rápido... ...y te aconsejaría que pudiera ser perfectamente un olmo... ...o un granado... ...son dos especies... ...que podemos encontrar en la zona perfectamente... ...y son ideales para iniciarse en el tema del bonsai... ...son dos especies que aducan... ...y de desarrollo rápido... ...como desarrollo un poquito más lento... ...pues también te puede valer los acebuses... ...que son unos árboles... ...que en poco tiempo también se puede conseguir... ...darle una pequeña forma... ...y hacer un buen proyecto... ...estas digamos que son las dos preguntas... ...que hemos contestado hoy... ...seguimos comentando... ...que si quisieran a los telespectadores saber alguna duda... ...que contestar alguna duda... ...o que tengan alguna pregunta que hacernos... ...pues que nos envíen al e-mail... ...de laesquina... ...arroba... ...ondagesira televisión... ...y en el próximo programa intentaremos contestarles los siguientes. Bueno, antes de... ...muchas gracias antes de nada... ...por contestar esas preguntas de los amigos que nos siguen... ...cada martes y cada 15 días aquí... ...en este espacio de la esquina... ...y Santiago, habéis comenzado ya el curso de iniciación ¿no? Sí, pues hemos... ...bueno... ...hemos comenzado el curso de iniciación... ...ahora mismo estamos en la introducción a los alumnos... ...es verdad que el tiempo pues... ...esta semana pasada nos acompañó... ...nos cayó la lluvia y tal... ...pero sí que es verdad que hemos empezado... ...y hemos empezado con un grupito muy interesante... ...de personas muy diversas... ...y la verdad es que sí... ...que estamos iniciándose... ...quisiera también comentaros... ...porque hay algunas personas que todavía están... ...preguntando sobre el curso... ...que todavía se puede incorporar al curso... ...en la Escuela de Bonsai... ...está abierta durante todo el año... ...y perfectamente cualquier persona... ...que esté todavía interesada... ...en querer participar en este curso... ...todavía tiene tiempo de poder inscribirse ¿no? Vale, 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 vale... ...todavía estamos a tiempo de poder inscribirnos... Sí, sí... Bueno Santiago... ...el tiempo, ¿qué es lo que prima? ¿Qué es lo que tenemos en el día de hoy? Mira, en el día de hoy... ...os vamos a hacer lo que es el trasplante... ...vamos a trasplantar... ...es pequeños acebuses... ...y lo vamos a tener en su tiesto de bonsai... ...ahora mismo estamos en el mes de febrero... ...en jardinería, digamos en el tema vegetativo... ...estamos en la época en donde se inicia la primavera... ...oficialmente la primavera... ...empezaría el 21 de marzo... ...pero para las plantas... ...la primavera se adelanta siempre un mes... ...también va a depender un poco... ...de cómo esté la climatología ese año... ...este año concretamente... ...este mes de febrero... ...pues estamos teniendo un clima más bien invernal... ...no se nota todavía la primavera... ...pero es cuestión de tiempo... ...dependiendo de qué año... ...hay años que el invierno se alarga más... ...y hay años que el invierno se acorta más... ...en este caso tenemos un poquito más alargado... ...tenemos, estamos un poquito en un clima un poquito frío... ...pero ya las plantas, los árboles... ...ya empieza su brotación primaveral... ...es el momento oportuno... ...de poder trasplantar los árboles... ...cambiar la tierra... ...meter un sustrato nuevo... ...hoy en día... ...ahora lo que vamos a hacer precisamente es eso... ...vamos a trasplantar... ...este pequeño acebuce que tengo aquí... ...que le he dado una primera formación... ...con un alambrado... ...para estilo informar... ...o monyogi también se le llama... ...lo que vamos a intentar... ...le he puesto el alambre yo antes... ...para no perder mucho tiempo alambrando... ...más adelante cuando demos el tema de los alambrados... ...ya los haremos exclusivamente para él... ...ahora mismo le he dado la formación que tiene tipo S... ...sacándole las ramas principales... ...hacia el exterior... ...bueno pues ahora lo que voy a hacer... ...es intentar colocarlo... ...en su maceta de bonsai... ...como veis la diferencia de la maceta que tiene de entrenamiento... ...a de bonsai es mucho más pequeña... ...para ello pues los tengo que sacar... ...quitarle la tierra... ...que tiene de entrenamiento... ...una tierra de campo... ...y le vamos a colocar... ...un sustrato de algo más de calidad... ...esa tierra, esa tierra hay que comprarla... ...o bien se puede coger de propio campo... ...bueno sí, esta tierra se puede comprar perfectamente... ...en cualquier tienda especializada... ...o cualquier vivero... ...vale... ...cualquier centro de jardinería... ...y aquí os muestro un poco la tierra... ...que vamos a utilizar para... ...para el trasplante... ...en este caso... ...tenemos un sustrato... ...que es un sustrato vegetal... ...se puede encontrar perfectamente... ...cualquier centro de jardinería... ...cualquier vivero... ...esto es un sustrato vegetal... ...este sustrato... ...le vamos a poco... ...simplemente con la intención... ...de que nos retenga... ...la humedad... ...es un sustrato que retiene bastante bien la humedad... ...entonces vamos a incorporarlo un poquito... ...y después tenemos otro sustrato diferente... ...que es este de aquí... ...que es una arcilla... ...es una arcilla volcánica... ...de origen japonés... ...se llama Akadama... ...es una tierra... ...que es más difícil de encontrar... ...pero se puede encontrar también perfectamente... ...en los centros de jardinería... ...estas también podríamos... ...estas arcillas... ...estas arcillas volcánicas... ...japonesas... ...también se podría sustituir... ...por una arcilla volcánica... ...perdón, una tierra volcánica... ...que se suele utilizar... ...para cultivar cactus... ...pero bueno... ...en este momento... ...la que tenemos esta... ...la Akadama... ...y el sustrato... ...estos dos tipos de sustrato... ...le voy a hacer una pequeña mezcla... ...para utilizarlo... ...para trasplantar el acebuce... ...vale... ...bueno... ...antes de nada... ...voy a intentar... ...coger el acebuce... ...lo voy a sacar de su maceta... ...que como veis... ...está lleva aquí... ...este acebucito que estoy mostrando... ...tiene aproximadamente unos tres años... ...el acebuce este viene... ...procedente de... ...de semillas... ...y bueno... ...ya tiene una formación un poquito... ...establecía... ...y me gusta ya... ...para meterlo en el tiesto de bonsai... ...en el caso de que yo quisiese... ...que este acebuce... ...me engordase más... ...o creciera mucho más fuerte... ...en vez de meterlo directamente... ...en el tiesto de bonsai... ...lo metería en otro... ...tiesto... ...pero para engordarlo... ...en este caso... ...lo que es un escurridor... ...de verduras... ...de estos que utilizamos en las cocinas... ...y nos podría ayudar... ...eh... ...para engordar más el árbol... ...y por qué lo meter en un escurridor... ...pues verás... ...el escurridor tiene una ventaja... ...y es que tiene muchos boquetitos... ...eh... ...por todas... ...digamos, todas las superficies... ...del fondo y los laterales... ...y esto nos va a ayudar... ...a que cuando se esté cultivando la planta... ...dentro... ...de este escurridor... ...la tierra va a estar muy aérea... ...eh... ...nos interesa que haya... ...mucho aire en el sustrato... ...porque así las raíces... ...tienen menos impedimento para desarrollarse... ...y por otro lado... ...evitaríamos... ...eh... ...que... ...no se nos alcance... ...al regar... ...no se nos alcance de agua... ...el agua se iría rápidamente por aquí... ...y a la vez no oxigenaría bien la tierra... ...esto ayuda a que la planta desarrolle más rápidamente... ...eh... ...en este caso no lo voy a meter en el escurridor... ...porque quiero meterlo ya directamente... ...en el tiesto de gonzáil... ...bueno... ...lo primero que tengo que hacerle... ...evidentemente... ...coger unos palillitos... ...o la punta de unas tijeritas... ...normalmente con un palillo de estos de los chinos... ...nos puede valer... ...lo que hacemos es pinchar la tierra... ...para intentar deshacer... ...en todo lo posible... ...la tierra vieja... ...esta operación hay que hacerla con un poquito de cuidado... ...para intentar evitar... ...que parta... ...mucho las raíces finas... ...pensar que siempre se va a partir alguna... ...pero vamos, si lo hacemos con un poquito de cuidado... ...eh... ...y siempre tirando desde adentro hacia afuera... ...lo que hacemos es ir eliminando... ...la tierra que tiene antigua... ...mhm... ...la pinchando poquito a poco... ...mhm... ...esto claro, cuando la tierra está húmeda... ...nos cuesta un poquito más de trabajo... ...eh... ...pero vamos, esto como ya lo dije en principio... ...el tema de dedicarse a los bonsáis... ...es cuestión... ...eh... ...un poquito... ...de paciencia... ...vamos poco a poco... ...como veis va soltando la tierra antigua... ...mhm... ...vamos pinchando... ...le damos la vuelta... ...y seguimos... ...mhm... ...quitándole la tierra antigua... ...como veis... ...va apareciendo las raíces... ...de las ebuses... ...eh... ...y ya prácticamente lo tenemos sin tierra... ...mhm... ...bueno... ...esta operación... ...tan solo se hace en bonsáis... ...eh... ...normalmente cuando una persona trasplanta una maceta... ...de una maceta ornamental... ...lo que suele hacer... ...es coger... ...de la maceta actual que tiene... ...le busca una maceta algo más grande... ...no le quita la tierra... ...la introduce directamente... ...en la maceta más grande... ...y después le rellena... ...con el sustrato... ...en caso de bonsáis tenemos que observar... ...porque tenemos que distribuir bien... ...el tema de las raíces... ...hm... ...sobre todo intentamos que las raíces no se crucen... ...y que normalmente estén desarrollando de forma radial... ...a nivel del tronco... ...en este caso como es una... ...una cebuche... ...de semillas... ...pues desarrolla una raíz principal... ...esta raíz principal... ...tenemos que intentar acotarla un poquito... ...¿ah?... ...para ello cogemos unas tijeras... ...con una podadora de mano... ...e intentamos buscar la raíz principal... ...en este caso... ...la tenemos aquí... ...que hacemos este pequeño corte... ...eh... ...nos quitamos... ...partes de raíces... ...eh... ...esta nos sobraría... ...alguna ha perdido también el sustrato... ...como veis a empeinar las raíces... ...e intentamos... ...eh... ...introducirlo... ...en el tiesto de bonsai... ...vemos perfectamente que nos cabe... ...pues entonces... ...lo dejamos aparte... ...cogemos el sustrato... ...y le hacemos una pequeña mezcla... ...eh... ...para ello voy a utilizar más... ...arcilla volcánica... ...eh... ...para que esté más suelta... ...pero le voy a incorporar... ...un poquito... ...eh... ...de sustrato... ...de sustrato vegetal... ...y le voy a hacer... ...una pequeña mezcla... ...eh... ...tampoco es muy complicado... ...simplemente mezclar... ...los dos tipos de sustrato... ...que traigo... ...y ya lo tenemos... ...seguidamente... ...nos vamos... ...a la maceta de bonsai... ...teniendo en cuenta... ...que la maceta de bonsai... ...normalmente tiene bastantes agujeros... ...sobre todo hay dos agujeros... ...principales y grandes... ...para evitar... ...que la tierra... ...para evitar... ...mejor dicho... ...que la maceta no se ensalque la tierra... ...es importante... ...el ensalcamiento... ...la tierra tiene que estar húmeda... ...pero no encercada... ...si está encercada... ...lo único que puede provocarnos... ...es que nos provoque... ...pulvedumbre en las raíces... ...y el árbol consigo... ...se nos vaya... ...eh... ...bueno... ...como veis... ...los agujeros de drenaje... ...son bastante grandes... ...para evitar... ...que la tierra no se vaya... ...le voy a poner en el fondo... ...una rejilla... ...en este caso... ...yo esto es una tela de sombra... ...para evitar... ...que la tierra se nos vaya... ...por el agujero de drenaje... ...seguidamente... ...lo colocamos en un sitio... ...echamos una primera capa... ...en el fondo... ...de la maceta... ...eh... ...una capita... ...que no te cubrí... ...lo que es la base... ...y seguidamente... ...me siento un poquito... ...para tener más comodidad... ...y colocamos... ...lo que es el tiesto... ...el tiesto... ...la planta... ...le voy a intentar... ...quitar un poquito de raíces... ...la más... ...fuerte... ...eh... ...porque lo que intentamos... ...con el trasplante... ...siempre es distribuir... ...las raíces... ...le corto la... ...la más larga... ...y más fuerte... ...para... ...que la más débil... ...tenga después... ...más desarrollo... ...seguidamente... ...le colocamos... ...el árbol... ...lo colocamos en la maceta bien... ...le distribuimos las raíces... ...a lo largo de todos los nuestros... ...y seguidamente... ...le volvemos a rellenar... ...con... ...la mezcla que hemos realizado anteriormente... ...santiago... ...dime... ...ya una vez que hemos realizado... ...y hemos puesto este trasvase... ...y hemos puesto la tierra... ...nos tenemos que despedir... ...bueno pues estamos ya en ello... ...simplemente nos queda un segundito... ...terminamos de rellenarlo... ...le pinchamos... ...lo colocamos bien... ...y encima le ponemos un poquito de musgo... ...para... ...que nos decore... ...un poquito de la maceta... ...y bueno... ...y ya con esto... ...pues tenemos... ...eso el trasplante... ...de... ...nuestro pequeño acebucito... ...bien José... ...pues ya tenemos eso el trasplante... ...santiago... ...muchísimas gracias... ...como cada 15 días... ...por estar con nosotros... ...y te espero... ...dentro de unos días... ...pues para seguir hablando... ...y seguir dándonos esos consejos... ...tan valiosos... ...para el tema de la iniciación... ...del bonsai... ...sobre todo de esta práctica... ...pues muy bien José... ...pues muchas gracias... ...hasta la próxima Santiago... ...hasta la próxima... ...bueno nosotros vamos a continuar... ...ya saben ustedes... ...que si tienen alguna duda... ...sobre el mundo de las plantas... ...tan solo nos tienen que escribir... ...un correo electrónico... ...a lasquina... ...arroba... ...ondalgeciras tv.com... ...nos dice su nombre... ...y nos dice el problema... ...o la cuestión... ...que le quiere resolver... ...nuestro amigo... ...Santiago González... ...que es el presidente... ...de la asociación de bonsai... ...el quejío... ...de aquí de Algeciras... ...cambiamos de tema... ...ya saben ustedes... ...que estamos metidos de lleno... ...en el mundo del carro... ...carnaval... ...y eso sí... ...este año tenemos que salir... ...a la calle disfrazado... ...y qué mejor momento... ...que disfrazarse... ...en nuestra época... ...que no tienen todavía... ...elegido el disfraz... ...no se preocupen... ...se van a juguetos... ...que allí le atienden... ...y le van a asesorar... ...sobre el disfraz... ...para este carnaval... ...2015... ...¿por qué digo esto también?... ...porque quiero que suene ya... ...la careta del carnaval... ...que nuestro amigo Tapia... ...tiene que estar al llegar... ...para desgranar un poquito... ...el carnaval de la jornada de ayer... Música ... ... ... ... ¡Gracias! Bueno, ya tenemos por aquí al Jartible, al Tapia, para que nos cuente un poquito de cómo se están llevando a cabo las distintas semifinales del concurso Cannavalesco Ciudad de Ageciras, que en la noche de ayer se disfrutó, o se disputó, mejor dicho, y también se disfrutó, porque la gente disfrutó de la segunda jornada, de la segunda semifinal. Tapian, buenas tardes. Buenas tardes, José. Bueno, no sé si regañarte o no regañarte. Bueno, me puedes regañar, Seguir. Hay confianza. ¿Tú te vas a disfrazar el jueves? Sí. ¿Y las barbas van? Las barbas me las estoy dejando porque te comento, mira, estoy un poquito en plan, vamos a ser sinceros, en plan vago, estoy vaquete. No me quiero, me estoy dejando las barbitas y eso, pero porque quiero estar el jueves recién afeitado y de punta en blanco para la gran final del Florida. Vale, vale. Las barbas no van al tipo. Vale. Ya me verán, es una cosita que tengo yo mucha ilusión desde hace años y yo no soy de disfrazarme, pero ya me ha hecho la vestimenta mi señora y la verdad que ha quedado estupenda. El traje, la persa no es buena. Tú me estás metiendo en el mundo del carnaval y yo te voy a devolver a ti la ilusión del disfraz. Sí. ¿Eh? Yo me voy a disfrazar porque yo sé que tú vas disfrazado, además puntero. De bombero. De bombero. Voy de bombero. Y vas muy puntero con el disfraz. Me iba a disfrazar de ti, palomita. Pero... Y yo me voy a disfrazar también, José. Ya que os hablas de carnaval y el largo siempre nos regaló esta paloma, pues ya vamos a tenerla. Ya estáis muy bien. Pues muy bien, José. La verdad que mira, sorprendentemente, las dos semifinales que llevamos, el nivel es muy... Lo veo muy alto respecto al año pasado. No veo ninguna así que esté... Hay alguna que está un poquito normal, viene más flojita, ¿no? Pero claro, dentro de los flojitos que vienen anda un escaloncito. Porque mira, hay agrupaciones, por ejemplo, sin desmerecer a nadie. Los chavales de San Roque, los liberados, el año pasado, estaban un poquito más flojos. Y este año mismo sorprendidos. Los chavales que iban de mariquita. Estaban muy bien, estaban graciosas. Bueno, y ya qué te voy a decir de los platos fuertes. El primer día destacaron el rizo con los pasos dobles que trajo, ¿no? Que nos emocionó mucho. Muy bonito. Las agrupaciones también. Los torres. Los torres han mejorado mucho. Muchísimo. Se lo dije a Juanma personalmente, ¿no? Allí en el teatro. Han dado un escaloncito para arriba, ¿no? Y además, los torres venían con eso del cante hondo. Y el cante hondo que cantan con ese aparatoso disfraz. O ese aparatoso tipo, que eso no es tan fácil cantar así, ¿eh? No. La escafandra, por mucho de que ellos lleven las orejas por los laterales descubiertas, es un poquito trabajoso cantar así, ¿no? Y qué decirte también, ¿no? Del primer día del domingo, ¿no? Las de la casa del señor, Chirigoto a la Bajadille. Del Peula, ¿no? Del Peula, muy simpática. Estuvo muy, muy, muy bien también. La comparsa de Tarifa, genial también. ¿Qué vamos a decir? Eso el primer día. Fíjate el primer día en lo que tuvimos ya. Y ayer... Con el Peula se vio algo que la gente creo que estaba demandando. El cachondito dentro de la propia sala del Florida, ¿no? Sí. Además, estuvieron con la conga esta de ellos, se levantó todo el Florida. Y eso creo que, bueno, al fin y al cabo, quien puntúa es quien puntúa, que es el jurado. Y el jurado puntúa la letra y eso no puntúa la diversión de los asistentes. Pero es que el asistente, ¿verdad?, quiere pasárselo bien. Además, se veía, ¿no?, como ellos estaban disfrutando de las tablas y eso transmite al público, que era que no, esa manera de contagiar, la gente lo agradece, ¿no? Y la verdad que no me gustaría, lo hemos comentado en la retransmisión con Ángela Núñez y Fernando Lozano, que, por cierto, me lo estoy pasando con ellos genial, ¿no?, maravillosos los compañeros. Lo estuvimos comentando, ¿no?, que no nos gustaría este año estar en el pellejo del jurado porque es una labor que van a hacer y yo desde aquí los ánimo, los aplaudo y hay que darle mucho ánimo porque hay un nivel muy grande, lo van a tener muy difícil y hay que animarlo y, sea lo que sea, apoyarlo porque es muy difícil. Yo desde aquí mando un aplauso y el calor para ellos porque va a estar muy complicado, ¿no? Hay muchísimos niveles, José. Tú lo estás viendo que está allí en el teatro y estamos… Sí, sí. Yo estoy disfrutando como hace años que no disfruto en semifinales, con las dos que llevamos, ¿eh? Y la de ayer, pues fíjate la comparsa que vino de Chiclana, también muy bien cantadita. Muy bien afinada, ¿eh? Sí. Las voces muy buenas, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Lo que pasa es que creo… yo voy a hablar, ¿vale?, desde todo el conocimiento, espero que nadie se ofenda, pero ya saben ustedes que yo el carnaval no lo manejo bien, estoy aprendiendo y muchas gracias a esas personas por la paciencia que estoy teniendo conmigo. Pero las letras que vinieron de Chiclana eran muy gaditanas. Sí, acorde al tipo, ¿no? Porque ellos van representando al tema de Paco Alba, ¿no?, en el disfraz y todo, ¿no?, en el repertorio, porque Paco Alba era músico, aparte de hacer letras y tal, era músico, tocaba el clarinete desde pequeñito. Entonces, por eso el tema de los clarinetes, Paco Alba componía las músicas de los pasodobles y de los cubles con el clarinete. O sea, músico, músico. Sabes, no hacía como hace mucho en Cádiz que… y lo sacan a nudillos y te sacan el pasodoble con el clarinete. Y contaba en el Popurri, pues, ciertas partes, lo estuvimos desgranando, Fernando Lozano y yo, ¿no?, estuvimos diciendo pasodobles de Paco Alba, que ellos le iban cambiando la letrilla, pero eran músicas de los pasodobles de Paco Alba en el Popurri. A mí me gustó mucho. Se han quedado en Cádiz, ahí, a punto de entrar, ¿eh?, en el puesto. Han entrado 20, el 21 fue una comparsa de Alcala de Guadaira, que eran los aspirantes, también estuvieron muy bien. El 22 los clarinetes y el 23 los dragones. O sea, han estado ahí muy apretados. Los clarinetes también estuvieron ayer, ¿eh? A esta, que creo que te voy a hablar yo del día de ayer, los clarinetes, Cabelas Maki. Y me encantó los coplés, me encantó la garra que le echaron, estuvo muy bien la chirigota de José Córdoba. A mí me gustó mucho. Lo que pasa es que creo que tuvieron un hándicap muy grande, que fue la chirigota de Alinea, que iba adelante. La que cantó primero, la que iban de las muchachas, yo lo estuve comentando también con Fernando, las muchachas de mi barrio. Mi barrio sí me gustan muchachas y me metía, ¿sabes?, con el tipito ese. Yo creo que fue un pequeño hándicap porque decían, vamos otra vez a la misma temática, pero hay que decir que Cabelas Maki. Cabelas Maki. Cabelas Maki, tuvieron mucho arte y iban bien también. Sí, está un poquito mejor, sin menospreciar a la otra agrupación, pero está mucho mejor que ellos. Y un saltito más del año pasado. Un saltito más, sí. Los Dragones, otro paso doble también para rabiar, ¿no?, crítica, que el carnaval está a la orden del día. Como hemos comentado, el carnaval es un periódico cantado, una crítica a cantar y es el momento que tiene el ciudadano de a pie de expresar las cosas, ¿no? Y Juana nos ha traído lo que viene demandando el público de Juana. Ese tipo de paso doble, ese tipo de crítica y siempre sin rozar lo ordinario. Elegante. Sí, sí. Estuvo muy bien. Cumplecito de la altura de Juana y un Popurri. A ver, Popurri se hace cortito. A mí se me hace cortito. Es muy ameno. Y parece, yo no sé si los espectadores se habrán visto en la retransmisión o en el propio teatro, como si estuviera incrustada la agrupación en el Forillo. El Forillo es precioso. Parece el barrio de Chinatown y parece como si estuvieran ellos incrustados ahí. Me encantó mucho la puesta en escena y los trajes de los dragones. Creo que son unos aspirantes al tipo, al primer mejor tipo del carnaval este año, uno de ellos. Y, aparte, ya hablando de letras, ya levanto al público, ¿eh? Levanto al público. El público de Ajeciras es muy agradecido. Yo estoy viendo que este año, sobre todo, veo un público con las agrupaciones muy volcado, demasiado volcado, que es bueno, pero es porque están disfrutando. Muy educados. Se está escuchando este año muchos poetas. Y poetitas, ¿eh? Y poetitas. Que no vean los niños o niñas, chiquititos, como cuando hablan por aquí, por la labia, los que sueltan en el teatro. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y, bueno, ya va también a hablar la Chiricota Saavedra, también estuvo muy bien. Defendió su repertorio. Unos pasodobles también muy críticos. El tipo, algunas personas dicen que es un poquillo desagradable por el tema de lo que va, ¿no? De compresa, de tampones. Bueno, están raspados. Están de poca vergüenza. Es lo que ellos pretenden de hacer, de una cosa desenfadada. Está muy bien. Me sorprendió la comparsa nueva esta femenina, como yo lo vivo, muy afinada. Para ser el primer año no se lo puede pedir más. Estuvo a una buena altura. Algunas iban muy nerviositas. Además, ellos vienen de rondallas. Creo que eran las rondallas de San Agustín. Sí, de gente de los pastores, porque estaba allí este hombre, que es el que la lleva, la rondalla a la que la llevaba. Y estaba el hombre allí hablando con nosotros, con Fernando, en bambalina, ¿no? Estaban nerviosillos, pero ya una vez que empezó a cantar y fue avanzando el repertorio, las chavalas se fueron desenvolviendo y la verdad que lo hicieron muy, muy bien. Pero no es comparsa mujeres, ¿no? Llevaban dos guitarras masculinos, dos varones. ¿Ya se considera mixta, aunque no canten? Se considera mixta, aunque no canten. Pero bueno, lo que son las voces es femenina. Sí, ellos dos no cantaban. Además, ellos dos no cantaban. Pero a normas de concurso es mixta. Vale. No sé cómo se habrán inscrito, pero vamos, es mixta. Una vez que haya hombre, es mixta. La chirigota que cerró, la del amigo Fofo, unos tipos buenísimos, caracterizados. Otro que es aspirante al premio al mejor tipo, ¿no? Tengo ahí una baraja, un abanico de unos cuantos ahí y estos pueden optar. Este tipo es de los poquitos que nos ha hecho José Luis Caballero, el autor de la palomita que tenemos aquí, el amigo largo. Creo que nos ha hecho un artesano de barbate, pero no te lo puedo asegurar. Sí, 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 de barbate. Creo que es Hoco, de barbate, pero no estoy seguro. Muy buena puesta en escena. El popurrí tuvo un par de cuartetitas que hizo una gracia. Y al final me encantó ese detalle. Sí. Me encantó. Yo no lo voy a decir, mejor lo vean ustedes, porque decirlo no es lo mismo que verlo. Pero a mí me gustó, me emocionó. Dije, detallazo. Detallazo. Estuvo muy bien el pasodoble que le cantaron a Juan y ya han cantado tres pasodobles a Juan y yo creo que va a ser la tónica del concurso, ¿no? De cantarle a Juan Mayor, ¿no? Un icono para nuestro carnaval, ¿eh? Un icono, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los dos últimos que han cantado han sido un poquito más tranquilos, ¿no? Porque el de Rizzo a nosotros nos emocionó, nos costó mucho arrancar, ¿no? Igual. Te ves ahí también a su hijo, ¿no? De Javi, ¿no? Que es un grande, ¿no? De Javi. Un fenómeno. Un tío, vamos, buenísimo. Y cantar eso hay que tener un par de narices, ¿no? Porque es muy complicado. De aquí yo le aplaudo, ¿no? El gesto, ¿no? Y muy bonito. No sé si la letra es de Manolo Carderón o de Rizzo, de cualquiera de los dos autores, pero vamos, el que lo ha hecho lo ha abordado. Ahí estuvo, vamos, ahí estuvo todo el mundo llorando. Sí. Pasamos un mal ratillo. Y es que, lógico, si a Juan se dejaba querer por todos nosotros, si es que… Yo lo comenté en la retransmisión, si de Chiricotero era bueno, de persona, y imaginárselo porque no lo hubiera conocido. Fíjate tú cómo son las cosas. Y es un recuerdo muy bueno que tengo de él. Que yo, en verano, tenía una sección que era desde la orillita. Sí. Y lo grababa desde la orilla de la playa. Con cervecitas y alguna que otra mediendola. Nos pegábamos ahí y dije, Juanín, ¿te vas a venir a la playa? Y dije, yo no voy a la playa, no me gusta la playa. Bueno, pues me lo llevé allí a la playa de Getares y hacía cerca de 8 o 9 años que no pisaba la arena. Me dice, hay que ver que lo que tú has conseguido no la ha hecho nadie. Y la sensación que él tenía mirando al mar y a la orilla, metiéndolos en la orilla. Eso fue espectacular lo que él vivió y es un recuerdo muy grato, creo, de él. Pues nada, a continuar. Ahora vamos a hablarte un poquito de lo que tenemos, los platitos fuertes de hoy. Todos son platos fuertes, en verdad, porque vienen muy preparados. Pues nada, habrá que rebajarle un poquito de mayonesa, ¿verdad? Habrá que rebajarle una mijita, porque después tenemos unos ardores. Yo estoy deseando que llegue esta noche para sentarme otra vez con Ángela y con Fernando, porque estamos echando unos ratos entre las agrupaciones y los comentarios y lo bien que estamos, nos lo estamos pasando, ¿no? Y lo bien que te cuida Patri. Sí. Porque allí te comiste un bollo de atún. Sí, la verdad que sí. También tengo mi señora que me está calia y yo soy mi señora, por favor. Pues esta noche los amigos del Tesorillo que abren el telón, después la comparsa de los profanos, la Chirigota del Largo, este año no estamos para salir, y la comparsa de Miguel Monfillo. ¿Esa sería la primera parte? La primera parte. Hoy tenemos siete nada más. Después pasamos a la segunda parte, después del descanso, la Chirigota de Ramón López y del Tini, don José que la ha visto y quien lo ve, otro platito fuerte, la comparsa femenina de la línea El Clan del Colmillo, el año pasado Las Pecadoras. Estas niñas cantan muy bien, vienen muy afinaditas, es una comparsa ya consolidada en la línea. Y para cerrar, los que están pendientes de toda una Chirigota de San Fernando, que bueno, el último vamos a ver si nos hace una espantada, ¿no? Como hizo la de Marbella el otro día. Yo espero que no, por el bien del aficionado y que vengan todos y esta Chirigota está bien, se puede escuchar. Entonces, lo mismo puede dar incluso una sorpresa. Yo espero que vengan, ¿no? Decirle a los aficionados que yo mañana no voy a estar aquí en el magazine por problemas del trabajo. ¡Te estás caqueando! Problemas laborales, estoy currando, gracias a Dios, me ha salido un par de días de trabajo. Entonces pido disculpas. Entonces voy a decir, para no dejar a nadie en el tintero, lo que hay el miércoles también. ¡Qué poca vergüenza! El miércoles. Por favor, los niños, muy importante. Hay que estar apoyando a los niños en la cantera, igual que se apoyó el otro día la de Antonio Malia, Los Pájaros Locos. La Chirigota de Rocío abre el miércoles. Ah, que estuvieron allá aquí con nosotros. Ahí están los niños. Un besito para Geray y un besito para Javi, que nos quieren mucho, que me han saltado las lágrimas con los comentarios del Facebook. Yo lo leí ayer y el niño me hizo... Que el niño más bueno. Que ese ciblón esté yo con los carnavales, Dios mío. Pues estoy deseando de verlo disfrazado, para echarme una fotito con él, para subirla al Facebook, con los dos, con Geray y con Javi, que son unos fenómenos. Pues hay que ver a los niños y apoyarlos y aplaudirlos mucho. Después la Chirigota del Kiki de los barrios. ¡Ojo con esta Chirigota! ¡Ojo! Porque me han dicho que van muy bien y casi se cuelan en el concurso de Arroyo en la final. ¡Ojito! Que puede sorprender los puntuales del Kiki. Bueno, en Arroyo ganó... En Arroyo ganó Cabelas Maki. Cabelas Maki, ¿no? Y a ganar Juana. Y a ganar Juana. Y a ganar Juana. Y a ganar Juana. Y en la final también ha estado Ramón López, la Chirigota de Don José que la ha visto y quien lo ve. O sea que está diciendo que tenemos un concurso aquí, que no quiero desprestigiar la línea San Roque, Castellán, los barrios... ¿Sabes? Pero tenemos aquí, no sabemos lo que tenemos. Lo mejor cierto, ¿eh? Lo mejor cierto, ¿eh? Lo mejor cierto de... Lo que tenemos. De la zona y de alrededores. Sí, de alrededores. Tenemos un gran concurso. Pues siguiendo el miércoles, después de los puntuales, gente corriente de Barbate, esta agrupación, viene todos los años aquí a cantar. Incluso algunos años. Secuela en la final, esta de José Manuel Pérez, Martínez, un autor ya consagrado allí en Barbate. ¿Esta antes fueron los musicantas? No, ese era el de Marbella. Ah, vale. Este eran los Cocos, que también van muy bien cantaditas. ¿Te acuerdas? Con el gorrito, el gorrete de universitario. Sí, 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 sí. De Cocos. Después, creo que tenemos la de San Roque, los que la van pintando, que es un grupito nuevo de San Roque. Y, para cerrar la primera parte, Alexis de la Paz, los dueños de una noche. Tengo ganas de escuchar a Alexis, fíjate. Y yo, yo tengo ganas de ver a mis amigas, que hay ahí un montón de amigos. Antonio con la guitarra, el otro Antonio, el Diego también con la guitarra. Ahí tengo yo el Dani, el de Tarifa, que sale con ellos. Hay una agrupación ahí muy buenecita. Tengo ganas de escuchar. Se han hecho dos o tres fichajitos buenos. Andrés en segunda, que salía con Joselito en Jóvenes Flamencos, Antiguario. Esa agrupación va a estar bien, va a estar bien. Pues ahí vamos a dar un descansito y después vamos a seguir con las nerviosísimas. Eso es mañana, recuerden ustedes. Eso es la actuación de mañana, lo que está diciendo aquí el amigo Tapia. Ahí está, las del miércoles, como yo no estoy para recordarlo. Después de las nerviosísimas, Aitor con la comparsa mixta, la fingara. Oh, mañana también. Ahí está, mañana también. El segundo ejercicio, que es que son unos días que tenemos... Hoy, mañana, me está gustando. Bueno, me está gustando desde el domingo. Todo. Es que es lo que quiero hablar ahora, lo voy a decir, ¿no? La fingara, comparsa mixta y todo. Que se han llevado, creo que ha sido un cuarto en Ceuta que fueron a cantar. Cuarto premio. En Ceuta me han dicho que les han gustado mucho las chirigotas de las niñas. Me han chivado desde Ceuta por WhatsApp. A mí me han dicho que las niñas pueden incluso obstacularse en la cena. Sí. Puede que haya una cosita para mí, me han dicho. Vámonos, me estoy temiendo. Bueno. Después, para cerrar, las niñas del banco. La otra chirigota femenina. La de Juana, ¿no? La de Juana, ¿vale? Que va a estar con ellas sobre las tablas, para cerrar. Y después, el veredicto de las niñas. Del jurado, ¿no? Que, ya vuelvo a repetir. No sé de cuchillo mañana. No sé de cuchillo mañana miércoles. ¡Ay, Dios mío! Por favor, sea lo que sea del jurado, respetarlo. ¿Por qué? Porque es muy complicada esa labor, ¿eh? Y no darle caña. Al contrario, que lo tienen muy difícil porque lo está moviendo el público, ¿no? Y eso. Y desde aquí también, José, que es lo que quería decir. Muy bien la organización, este año. Perfecto. El tema del escenario, lo que yo estoy viendo desde allí. Yo quería ahora decir unas palabritas, pero sigue, sigue. Pepe Rebolo, genial. ¿Cómo está transcurriendo que no se está perdiendo el tiempo? Que es una cosa que el público lo agradece porque están ahí esperando. Y contra menos sea la espera, que sea fluido, ¿no? Que corra bien el tema, ¿no? Y están haciéndolo genial. Ellos están preparando los forillos antes de tiempo, colgándolo todo. Además, está todo milimetrado por todos los empleados encabezados por Pepe Rebolo, ¿no? Desde aquí, un 10 para ellos. Yo te iba a decir lo mismo. Te iba a decir que la organización, muy bien, pero los tramoyistas, en este caso, guiados por Pepe Rebolo, es de categoría. No saben ustedes, estamos haciendo los tiempos de montaje y desmontaje y se tarda muy poco. Si es verdad que a lo mejor cuando es una cosa más aparatosa se tarda un poquito más, pero que ese tiempo son 40 segundos, 45 segundos. Y es el cariño, las ganas y, sobre todo, la ternura que le pone a cada agrupación que llega, que le da igual que sea de aquí, que sea de fuera, que los trate a todos por igual. Le da el mismo cariño, le da unos consejos, tranquilo, no sé qué, necesitas esto a todos, a todos. Y yo, ole y chapó por ese equipo que está haciendo posible el sueño de muchas personas que se están subiendo por primera vez a las tablas del Teatro Municipal Florida. Además, puntualidad, porque, por ejemplo, ayer a las 9 en punto empezaba la sesión y empezó a las 9 en punto. O sea, es que no se demoraron para nada en absoluto, cosa que agradecemos, ¿no? Con la gente que madrugamos al otro día, pues mira, si nos vamos un poquito antes, media hora, pues media horita que ganamos, ¿no? Y la verdad que muy bien, el público chapó, como se están portando con los grupos, me está encantando el concurso, José. Bueno, déjate de tanto encantar y ser pelota con la gente, que tú eres muy pelota. No, la verdad. Es que es hambre, que escúchame, que, hombre, yo es que no quiero desprestigiar a nadie, no creo que nadie se siente mal, pero ¿podemos ir poniendo hoy, por ejemplo, algo del domingo? Sí, vamos a poner una cosita del domingo, ¿vale? Quiero poner por el tema de este, ¿no?, que hemos gastado, ¿no?, que hemos dicho el paso doble este del Juani, ¿no? Bueno, me gustaría ponerlo, para el que no haya tenido la ocasión de verlo, que lo vea, que el sentimiento y la letra, y ha estado muy, muy, muy bien, y lo vamos a poner para que la gente lo vea y para despedirnos, y por favor, que siga la retransmisión a las 2.45 del mediodía, y por la noche, que también lo están repitiendo a partir de las 12 y media de la noche. ¿Qué te gusta decir un 5 por ahí? Bueno, lo dicho, Tapia, mañana trabajo y nos vemos por la noche, ¿vale? Nos vemos por la noche en el Florida, noche de cuchillos largo mañana, mucho ánimo a todas las agrupaciones que participan, y el jueves la final en directo, aquí en la casa, en la casa de todos los acireños y del campo de Gibraltar, Ondas de Ciro, os esperamos, ¿eh? Muchas gracias. A ti, José. Nosotros nos vamos a publicidad, no, miento, nos vamos a ver el vídeo de los verdaderos voluntarios, del Riso, y a continuación nos vamos a publicidad. Vamos a publicidad. Al igual que puse flores a un niño de esta ciudad, el tiempo seco a esas flores, pero las letras se quedan para poder recordar, Y después de un año entero, sigo pidiendo papá con su nombre en este lugar. Y quiso el destino, que un grande se fuera, que en el mismo año también nos dejara el rey de esta fiesta. El que por las calles, sin ser carnavales, el Juan y no andaba, iba presumiendo de hacer pasacalles. Quiero, sobre estas tablas recordarte, compañero, por ser mi amigo, mi padre sin y gotero, y hasta abuelito te llegaron a llamar. Siempre serás bandera para nuestros carnavaleros, un corazón que a golpecitos de febrero, supiste darle tanto y tanto a esta ciudad. Ahora le toca a tu gente demostrarte, compañero, pa' no solo recordarte cada año por febrero, que en la casa con tu imagen, amigo Juan y del arma, se ponga en esta ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!